Bueno, mi nombre es Aldo Moauro, trabajo en una agencia de calificación de riesgos. Mi curso es sobre controles internos y prevención de fraudes. Analizamos en el curso todos los sistemas de control internos que permiten justamente la prevención de las fraudes en las microfinancieras. Y se trabaja mucho a nivel de casos de estudio, discusión de grupos, ejercicios y análisis sobre situaciones reales que, bueno, yo personalmente he visto durante los trabajos de calificación de riesgos en varias partes del mundo, en países latinoamericanos más que todo. Realmente sobre las fraudes pueden salir situaciones que nunca se han visto y desconocidas por los demás dentro de la clase. Eso es mi curso. ¡Gracias! ¡Gracias!